Es una de las sustancias químicas más conocidas de todos los tiempos. Hasta su fórmula resulta familiar para aquellos alejados de la química. Un producto que si de repente olvidáramos cómo se fabrica, nos haría retroceder 300 años en avances tecnológicos. Tan temido como conocido, hoy, en Ponte Bata, el ácido sulfúrico. Aquí Senku no se equivoca, aunque no siempre lo hemos llamado ácido sulfúrico. La mayor parte del tiempo lo hemos conocido como aceite o espíritu de vitriolo. Vitriolo era el nombre con el que los alquimistas llevaban un grupo de sales característico por su aspecto de vidrio, vitrum en latín. Sales como el sulfato de cobre, de hierro o de strom se verán conocidos como vitriolos azules, verdes o blancos, respectivamente. Pero no fue hasta el siglo VIII cuando el término empezó a entrar en el mundo de la alquimia. Principalmente gracias a los trabajos de los alquimistas persas Al-Rassi y Yeber. A este último se le atribuye el descubrimiento del ácido sulfúrico. Y digo se le atribuye porque estamos hablando de principios de la Edad Media. Y en aquella época era habitual que los alquimistas firmaran sus manuscritos con el nombre de otro alquimista importante para ganar legitimidad. Sea como fuere, el término espíritu de vitriolo era debido a que surgía en forma de vapor, que los alquimistas creían que era un espíritu cuando se calentaban los diferentes vitriolos. Lo que estáis viendo es el montaje que Yusep y yo preparamos para obtener espíritus de vitriolo siguiendo ese antiguo método alquimista. Que a ver, está claro que hace mil años no tenían este equipamiento ni de coña. Ellos usaban unos instrumentos de vidrio conocidos como retortas. El fundamento es el mismo, calentar, casi calcianar sulfato de hierro, también conocido como vitriolo verde. Al cabo de un tiempo empieza a aparecer este vapor, esta suerte de espíritu que el papel indicador revela que es ácido, ácido sulfúrico. Sin embargo, no es que se obtuviese con una pureza muy alta, por lo que quedaría relegado a una curiosidad alquimista más durante los siguientes siglos. No fue hasta la llegada de la Ilustración cuando el ácido sulfúrico empezó a brillar. Gracias a este ácido se descubrieron nuevos elementos como el hidrógeno y el cloro. Era útil para preparar fácilmente otros ácidos fuertes, como el clorhídrico y el nítrico. El hidrógeno resultaba muy bueno disolviendo metales, y enseguida sustituyó la leche como agente blanqueante en las fábricas textiles. Poco a poco su uso se fue ampliando en la efervescente industria del siglo XVIII. La humanidad había encontrado el santo grial de una nueva revolución. La demanda de ácido sulfúrico comenzaba a dispararse, pero había un problema. Producir una sustancia tan corrosiva no era tarea fácil. La materia prima, azufre o piritas, tienen que quemarse en un horno. Luego su gas se reaccionarían con agua en el interior de unos tanques de vidrio que eran muy caros y sobre todo frágiles, lo que limitaba enormemente la producción. El verdadero boom fue cuando se descubrió que el plomo no se vio afectado por la corrosión de este ácido. Nació el proceso de las cámaras de plomo, mucho más barato, más eficiente y con más capacidad. Tuvo tal impacto en la industria que fue el método preferido para la producción de este ácido durante los siguientes dos siglos. Con ello el sulfúrico acabaría siendo uno de los combustibles que alimentaría la revolución industrial. Hoy en día es la sustancia química que más producimos. De hecho la riqueza de un país se puede medir en las toneladas de sulfúrico que es capaz de producir al año. Pero ¿por qué el ácido sulfúrico se ha convertido en el rey de los compuestos químicos? ¿Qué es lo que tiene de especial para que sea un pilar fundamental del mundo moderno? Mirad qué molécula tan bonita. Un átomo de azufre rodeado por cuatro átomos de oxígeno, dos de ellos unidos a su vez a un átomo de hidrógeno. Son estos dos hidrógenos los que lo convierten en un ácido. También son los que le dan una de sus propiedades más importantes, su afinidad con el agua. El agua y el ácido sulfúrico son muy buenos amigos. Se pueden hacer disoluciones de cualquier concentración entre estas dos sustancias. Pero hay que andarse con ojo. Depende de cómo se mezcla el agua y el ácido sulfúrico puede ser partícipe de una solución normalita o de una de tus peores experiencias en un laboratorio. Al añadir un poco de ácido sulfúrico al agua, la solución se calienta increíblemente. Aunque se trate de una disolución, se están formando enlaces de puentes de hidrógeno, generando mucho calor. Ya hablamos del poder de estos enlaces en el vídeo del agua incendiaria. El verdadero peligro aquí es cuando se hace al revés. Cuando echamos agua sobre ácido sulfúrico, ésta hierve de forma instantánea, liberando vapor y provocando que el ácido sulfúrico salpique. ¡Wow! Créedme que lo que menos os interesa en un laboratorio es que salpique ácido sulfúrico en la cara. Para que nunca os pase, recordad la siguiente frase. Primero el agua, luego el ácido. Del otro modo, no será plácido. Esta afinidad con el agua convierte al sulfúrico en un buenísimo agente deshidratante. No solo puede absorber fácilmente el agua del aire o de una muestra de laboratorio. El ácido sulfúrico tiene la increíble capacidad de arrancar agua directamente a las propias moléculas, especialmente de moléculas orgánicas. Moleculas como el azúcar, la celulosa que forma el papel o la queratina en nuestra piel, están formadas por cadenas de carbono, generalmente unidas a átomos de oxígeno, hidrógeno o nitrógeno. El ácido sulfúrico ataca estas cadenas, arrancando sus hidrógenos y oxígenos para formar agua, dejando carbono en el proceso. La serpiente de azúcar puede que sea la demostración más conocida de esta propiedad del ácido sulfúrico. Lo curioso es que pese a que llevo usando sulfúrico desde que tenía 13 años, jamás había hecho este experimento. Y la verdad os admito, querida audiencia, que estaba un poco nervioso. Para hacerlo basta con añadir sulfúrico a un poco de azúcar, removiendo la mezcla con mucho cuidado. Mirad como a medida que se inicia la reacción, el color del azúcar va tornándose a negro, debido a que el ácido lo está deshidratando. La parte chula de esta demostración comienza al cabo de un tiempo. El calor generado acelera la reacción, pareciendo que ha cobrado vida propia. El churro este debido a que la reacción genera mucho vapor, dióxido de carbono y dióxido de azufre, que impulsan el residuo restante como si fuera una serpiente. Si esto es lo que le hace el azúcar, imagínate lo que le puede hacer a tu piel. ¿Te has quemado con ácido alguna vez? Sí, y créeme que no fue nada agradable, no se lo recomienda a nadie. Esta propiedad como agente deshidratante también se usa en la temida mezcla piraña, una disolución de agua oxigenada y ácido sulfúrico conocida por devorar prácticamente cualquier material orgánico. En una colaboración que hice con el canal Wild Diff, hablamos y mostramos las características ultracorrusivas de esta peligrosa mezcla. Os dejo el link en la descripción. Que la molécula sulfúrico tenga tantos oxígenos también nos puede hacer una idea de otra de sus propiedades. Es una sustancia muy oxidante. Por ejemplo, reacciona oxidando muchos metales liberando hidrógeno durante el proceso. De hecho, antiguamente se usaba sulfúrico para producir hidrógeno a escala industrial. No es. Es esta gran capacidad como oxidante la que convierte el ácido sulfúrico en un componente estrella. Es vital en industrias como la de explosivos, la fabricación de tintes, de pesticidas, plásticos, papel. A este compuesto le debemos los pilares del mundo moderno. El siglo XX y el siglo XXI no hubieran sido posibles sin el ácido sulfúrico. Y sin embargo, todas estas industrias no representan ni la mitad de la demanda del ácido sulfúrico. Si cada año producimos más de 300 millones de toneladas y solo la mitad va a lo que he dicho, ¿a dónde se va la otra mitad? Este es el verdadero motivo por el que sería catastrófico si olvidáramos cómo se hace. Con la revolución industrial vino un aumento en la calidad de vida del ser humano. Dejamos atrás la edad media y nos centramos en una nueva era. En menos de un siglo seremos el doble de personas andando por este planeta. El doble de bocas que alimentar. La mayoría del ácido sulfúrico se destina a mantener alimentada la humanidad. O al menos a gran parte de ella. Lo necesitamos para producir fertilizantes, concretamente superfosfatos. Sin este ácido no podremos fertilizar los campos de cultivo. Dar el fósforo necesario para que las plantas crecieran al ritmo de esta nueva época. Después de esto puedes entender por qué Senku se arriesgó tanto para conseguirlo. Con sulfúrico tienes en tu mano todo el poder de la química. Pero al igual que Senku tiene acrón, el ácido sulfúrico no está solo. Existe otro compuesto con un valor característico que lo iguale en importancia para nuestra especie. Una molécula tan importante que dos químicos ganarían un premio Nobel por descubrir cómo fabricarla. Tan importante que habrá que dedicarle un vídeo completo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Con este vídeo quería demostraros la importancia que tiene el ácido sulfúrico en nuestra especie. Si os ha gustado ya sabéis dale a like y compartirlo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. También recuerda que puedes seguirme en las redes sociales como Instagram o Twitter para estar al día del contenido que voy haciendo y cómo voy preparando los vídeos. Y por último también estoy en Twitch donde me puedes ver en directo hablando de química o jugando videojuegos. Muchísimas gracias por verme y recuerda ponte bata. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.